¿Qué pasó? Es Rodrigo. ¿Otra vez pelearon? No, no. No, pero me dijo mentiras. Me dijo que estaba en la reunión con Rivas y esa reunión se canceló. Es más, ¿tú la cancelaste o no? Rodrigo no te dijo por qué canceló la reunión. No, no, pero seguramente tiene alguna razón. Sí, pero ¿cuál? Ni tú ni yo sabíamos nada. ¿Con quién se pudo haber visto? Ay, Nata, no sé, pero por favor cálmate. No, Amanda, no me gusta que me diga mentiras. ¿Acaso estás sospechando de que esté con alguna mujer? Amanda, piensa bien, ¿sí? ¿No viste algo extraño? ¿No te dijo algo que te llamara la atención? No. No, y a ver, Nata, estamos hablando de Rodrigo. Ese hombre se muere por ti. Tú lo sabes. Él te consiente, te mima, se desvive por ti, te perdona. ¿Cómo puedes pensar que esté con otra? Yo sé, yo sé todo eso, pero... A ver, a mí me parece que tienes que dejar de pensar en bobadas y hablar con él. Seguramente te va a dar alguna explicación. Dale una oportunidad. Sí, eso es lo que voy a hacer. Seguramente no te dijo para no preocuparte. Él sabe lo importante que es para ti que esa reunión con Riva se diera. Y si te decía te iba a preocupar, entonces no te lo dijo. Definitivamente el único que tiene una respuesta es él. Gracias por escucharme. ¿Segura no quieres quedarte a comer conmigo? No. No, me voy a la casa a descansar. Bueno, pero que sea descansar porque te conozco. Nada de estar pensando bobadas. Ya vas a ver que mañana todo se aclara. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hermosa. Obvio que ya se fue. Natalia sabe que cancelaste tu reunión con Rivas. ¿O sea que adelantaron el viaje de la película? Sí, básicamente por un tema de producción. Tienen listos los estudios y van a arrancar por las escenas fuera de la ciudad. Que son prácticamente el final de la película. Exacto. Creo que es la secuencia donde tú sales huyendo y él te va a buscar. Bueno, menos mal. Yo soy juiciosa y me aprendí desde la primera hasta la última de mis escenas. Tú eres lo más pilo que yo he visto. Además, métete a la página y haz tu check-in porque ya sales mañana a primera hora. ¿Mañana? Sí. Yo no pensé que fuera así de rápido todo. ¿Sabes qué me tiene muy tranquilo? Que tú no tienes responsabilidades con nadie. Quiero decir, tú no tienes esposo, no tienes novio, no tienes hijos. Así que mi recomendación inmediata, señorita, es que alistes unas pintas bien lindas porque las vas a necesitar. ¿Usted de aquí no sale hoy? ¿Cómo? Vamos a nuestro cuarto, ¿sí? Usted está peor que antes. Yo a usted le pedí que tuviéramos las cosas claras. ¿Y usted qué está haciendo? Están claras, Julián, están claras. Yo soy su esposa, esta es su casa. Vamos. Con razón. Tanto entendimiento y tanta comprensión. Pura carreta, yo me voy por el niño. No, 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 el niño no está. De aquí no sale nadie, güey. Vamos. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde estaba esto? No Macedo Millán. Los amores cobardes no logran escribir historias, Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. El jugo y las flores son un regalo por tu valentía, mi amor. Esto se ve... delicioso. Toma. Lo hicimos entre los dos. Sí, yo definitivamente me gané el cielo con ese hijo tan lindo y... y con usted. Yo me voy a terminar de alistar. Ay, Betico, ¿me traes la mantequilla? ¿Sí? Páralo. Allá en la gaveta, al fondo. Al fondo. Acá no está. Búscala al fondo. Al fondo. ¿Acá tampoco? Acá está. Toma. ¿Qué le pasó al celular de mi papá? Ay, no. Yo lo... yo empezó a vibrar y le voy a quitar de ahí y... y se cayó el jugo. Mi papá se va a poner muy bravo. Sí. ¿Qué le pasó al teléfono? Perdón, papá. Lo iba a recoger de la mesa y se me cayó en el jugo. ¿Y tú por qué no tienes cuidado, Betico? ¿Ah? Perdóname, papá. Fue sin culpa. No, no hay problema, hijo. Termina de desayunar más bien. Gracias, Carmen. Con mucho gusto. Ay, qué bonita flor. Fuiste tú, ¿cierto? ¿Te gustó? Ay, me encantó. Yo pensé que estabas de parte de mi mamá. Tú quieres mucho a ese muchacho, ¿no? Muchísimo. Bueno, eso está bien. Cuando uno está seguro de esas cosas, uno tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, como hiciste tú. Pero que te cuide. Porque si no... Ay, sí, tía. Nos cuidamos. Eso está bien. Esa es mi muchacha. El futuro es de los valientes. Los amores cobardes no escriben historias. Mi amor, ojalá yo hubiera tenido la mitad de esa valentía. Buenos días. Hola, mi amor. ¿Y Vero? ¿Vero está terminando de alistar su maleta? Bueno, me da tiempo a desayunar y a esperarla para despedirme. Yo le voy a ir a ayudar. Mi amor, tómate el jugo. Me lo llevo, tía. Ay, no. ¿Hablaste con Rodrigo? No, al final no nos vimos anoche. Ay, Natalia. O sea, que estamos en las mismas. Exactamente. ¿Te puedo pedir un favor? Cuando sepas algo, acuérdate de esta pobre alma en pena curiosa y me cuentas, sí, voy por el azúcar. Alma en pena. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pudiste hablar con Rodrigo? No. Ya llegó a la empresa. Llamó y dijo que se demoraba. Yo también me demoro. Verónica se va de viaje y voy a esperar hasta que salga. Ok, perfecto. Un beso. Buenos días. Ay, Flor, menos mal la veo. Es que Juliana se va a demorar y necesito revisar estos papeles. ¿Será que me ayuda? Sí, claro. Gracias. ¿Y usted está mal? ¿Está enfermo? Enferma, enferma no. Con mal de amores, ¿qué llaman? ¿Tú sabes? Usted sabe que uno está enamorada de alguien y es la persona de otra y está con otro. ¿Y está muy enamorada? Sí, señora, bastante. ¿Y se va a rendir? No, es que si usted supiera todo lo que yo he hecho, todo lo que me he inventado, mejor dicho, es que ya yo no sé qué puede funcionar. ¿Sabe qué, Flor? Míreme. En la guerra y en el amor todo se vale. ¿Ok? Mucha suerte. Te quiero. Y yo a ti. Bueno, este es el comienzo de todas las cosas buenas que te van a pasar, Verónica. ¡Mamá! Ojalá. ¡Chuy! No, me vas a hacer mucha falta. Me avisas apenas llegue, ¿sí? Sí, señora. Bueno, pues yo estoy segura que con todo este desborde de buena energía me va a ir muy bien. Ojalá, porque yo estoy nerviosa. Bueno, mi amor, no te olvides que de parte de la tía Teresa, por favor, una chupadita en la yugular a todos y cada uno de esos deliciosos churros. ¡Ay, otra vez! Ya, 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 ya. Llegó el taxi, llegó el taxi, llegó el taxi. Ya voy, ya voy. Mi amor, llevaste ropa elegante porque fijo esta noche te van a invitar a salir. Ay, mamá, parece que tú no me conocieras y tú sabes que yo siempre estoy regia. ¿Me vas a traer algo, cierto? Puedo un souvenir, te voy a traer un imán. Ahí, yo me voy. Chao, ya más apenas te vas de la compañera. Sí, yo voy a decir que quiero... Cuidado, me voy a venir a pasar, cuidado. Natalia. Hace mucho que no veo a Rodrigo y me gustaría invitarlo a comer. Tengo muchas cosas que hablar con él y quisiera hablarle del matrimonio. De eso me encargo yo. No te preocupes. Pues, cabezona, anoche hablé con ella y pues por ahora está como tranquila. O sea, pues ojalá hayan quedado claras las cosas. Bueno, pero el que tiene que tranquilizarse también es usted, Juliancho. Sí, me toca, me toca. ¿Usted cómo va, hermano? ¿Cómo van sus cosas? Pues bien. Ayer me fue a buscar la doctora. ¿Para qué? Porque tiene dudas del gerente y pues... Pues bueno, se está dando cuenta que sí, como que le están montando sucursal. Lo que teníamos usted y yo pensado. ¿Y usted le dijo que...? No, no, yo no le puedo decir nada de lo que no esté seguro, pero eso sí, se está dando cuenta que es lo bueno, ¿no? Ahí estaba como embolatada pensando cosas de la empresa y... ¿Y es que se vieron o qué, papito? Pues claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, 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 nada, nada. Yo mejor pregunto lo que no debo. No, Juliancho, yo tengo novia, yo tengo que ser responsable con esa relación y no ilusionarme ni pensar bobadas. Ya. ¿Quentico o qué? Venga, le pregunto una cosita. ¿Qué hubo? ¿Este me ayudó el término? ¿Qué? Bueno, a Juliancho sí le gusta el camello juicioso responsable, sí. Pero le gusta parar orejas, ¿no? Juliancho, ¿vue para donde el Tergo quiere algo? Váganse cosita, estoy cansado. ¿Me las colocaron todos, no? No, todo bien. Cansado. Ahorita voy a la casa a ver si por lo menos alcanzo a averiguar el dato de la notaría donde hicieron las escrituras. Mmm, ese dato es clave. ¿Alguna otra tarea para ser doctora? Eh, estaba pensando que... Eh... ¿Qué? Suéltelo, ¿con confianza? Pues, que si te vas a quedar acá en la casa, sería bueno que buscaras un trabajo. ¿Y otra casa? Exactamente. Tranquila, flaquita, hoy me pongo en esas. Además, me tiene que llegar una plata y yo creo que con eso me puedo bandear un tiempo. Bueno. Pero te advierto, después que yo salga y ponga un pie afuera de esa puerta, no vas a decirme que me extrañas, que quieres que vuelva, porque no lo voy a hacer. Así vayas de rodillas a buscarme. Amanda, yo no sé qué problema tendrá el celular de Julián, pero no me he podido comunicar con él. ¿Será que ya llegó a la empresa? No. ¿Sabes que no lo he visto por aquí? Bueno, hágame un favor. ¿Usted le podría decir que se comunique conmigo urgente, que me voy de viaje y él todavía no sabe y me quiero despedir? Apenas lo vea, le digo. Un besito. Qué cosa con estos teléfonos que no paran de sonar, ¿cierto? ¿Me necesitabas? Estos son los repuestos que necesitamos en la planta. Ah, perfecto. Yo misma me encargo de que Rodrigo los apruebe hoy y me encargo de presionar a compras, ¿te parece? Gracias. Para que veas que no se me ha olvidado nuestra última conversación. ¿No? Hay que acelerar los tiempos y quitar tanta burocracia. ¿Necesita que lleve algo para la planta? No, por ahora no. Bueno, permiso. Chao. Gonzalo, ¿revisó las aspas? Sí, pero ¿sabe qué era? Que hay una guaya que está molestando, me tocó cambiarla y todo. Ya, ¿y la temperatura qué? Hay que revisar el termostato, si no llega a hacer eso, me avisa, hermano. Ah, bueno. Listo. ¿La necesito? Siga. Julián. Julián. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Bien, bien, bien. ¿Se golpeó? El autoestima, pero ya estoy acostumbrada. Es que tengo algo muy importante de contarle. ¿Qué pasa? Verónica se fue. ¿Cómo así que se fue? Sí, 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 se fue. Tuvo que salir fuera de la ciudad, pero trató de llamarlo muchas veces a contarle y usted nunca le contestó, por eso me dijo que le dijera. Buenos días, doña Teresa. Hola, Rosita. ¿Sí descansó su día libre? Pues la verdad no mucho, porque tenía como mucho oficio y pendiente, vuelticas, en fin, pero bueno. Ay, Rosita, usted no sabe la revolución que hubo en esta casa. Mejor dicho, no sabe de lo que se perdió. ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece, mi hijita? ¿Qué haces, Teresa? Salsa de tomate. Teresa, ¿qué haces? Sí, estoy haciendo la lista del mercado y pues le estaba preguntando a Rosita qué otra cosa hace falta para completar la lista. Lo hacen más tarde. Déjanos solas. Déjanos solas, Rosita. Teresa, tú. Adiós. Sí. Permiso. Doña Elena, ¿hubo algún problema? Hubo, sí señora, entre su nieto y mi hija. Estos informes son para Amanda. Yo se los entrego, Flor, Flor, yo quería... A mí no me hable que yo estoy en mi trabajo y a mí sí me toca cuidarlo, ¿yo? Pero sí le voy a dejar una cosa bien clara, Gomela. Cuídese y prepárese, porque yo sí soy de las que lucha por los suyos. Venga, venga, yo la soplo. Oye, tiene usted una pierna muy bonita. Fue deportista, jugó a microfútbol o algo así. ¿Perdón? No, ojalá que no le quede cicatriz, porque pues sería fatal, se le dañaría esa pierna tan bonita. Gracias, ya, quieto. Yo lo que necesito es que dejemos la peleadera, ¿sí? Sí, claro, para usted es fácil pedirme que dejemos de pelear. Para mí sería fácil pedirle a usted que me he instalado a una o dos de mis exnovias en mi casa. A ver. Adrián, no nos quite el ojo de encima, porque estás haciendo mucha huya. Claro, mami, es que estamos haciendo huya, pero es que ¿cómo quiere que me ponga? Mira, no se trata de que todo el barrio se entere de los problemas que tenemos, porque más bien no vamos a tu casa y hablamos, ¿sí? No, ya está mi mamá. ¿Entonces vamos a la mía? Ay, sí, y hablamos. Laco, a él le dejo el tallero yo. Ya, yo le aseguro que no sabía nada. Dígame la verdad, Rosa. Es la verdad. Ni mi nieto me contó nada y mucho menos Julianita. Pero eso sí, con todo el respeto que usted me merece, doña Elena. Así mi nieto me hubiera contado. Yo no sabría cómo prohibírselo, porque es que Lucas es un hombre ya hecho y derecho. Yo no puedo controlar ni las salidas ni las entradas. Y, bueno, tampoco puedo amarrarlo a la pata de la cama. Se nota que su nieto hace lo que le da la gana. Mire, Rosa, yo no le estoy contando esto para que lo amarre a la pata de la cama. No. Se lo estoy contando para que usted sepa lo que voy a hacer con mi hija y con mi casa. Y como le he dicho un millón de veces, de todas las maneras posibles, su nieto tiene prohibida la entrada a mi casa. Sí, señora. No le puede pasar llamadas a Juliana. Como usted diga. Y mucho menos recibirla en su casa. Doña Elena, pero... Mire, Rosa, usted eduque a su nieto como quiera. Pero yo sí educo a mis hijas bien. Y siento que este es el momento de evitar que ellas hagan algo que no les conviene. ¿Estamos claras? Completamente. Mire, me encanta que estemos claras. Prepare café fresco. Con mucho gusto. Isabel, siga. Estaba preparando tinto para el frío. ¿Le sirvo? Bueno. ¿Y qué? ¿Estaba haciendo mercado? Sí, fui a comprar unas cosas para el almuerzo y otras cositas. Menos mal acá en el barrio se consigue todo barato, ¿no? ¿Y usted cómo está? Normal. Normal. Linda palabra, ¿no? A ver, Pepe, ¿qué significa normal? Pues que no ha pasado nada nuevo. Entonces, ¿todo tranquilo? ¿Qué está pasando? Mire, Pepe, en vista de que usted no tiene intención de contarme las cosas, entonces ahí va. Usted ayer estuvo hablando con Elena. Y no me lo niegue, Pepe, no me lo niegue. Porque lo vieron sentado en el parque con ella. Pues yo no le estoy negando nada. Entonces es cierto. Sí, me vi con Elena. Muy bien, muy bien. Pero no es lo que está pensando. No, es que yo no estoy pensando nada. Yo no estoy pensando nada, Pepe. De verdad, yo espero que usted me cuente las cosas tal y como son. A ver, dígame, ¿qué tiene usted con esa señora? Ay, Dios, esto va para largo. Siéntese, siéntese, por favor, ¿sí? Isabel, ¿se siente? Alcides. ¿Qué está haciendo? ¿Qué cree que estoy haciendo? Pues me estaba soplando la rodilla. Ah, sí, estaba soplando. ¿Y le arde? Me ardía la rodilla. ¿Y ahora? Me arde. ¿Sí? Sí. Mucho. Mucho me arde. Ay, no. ¡Ay, no! Así es. Pues que estamos trabajando y no podemos. No, 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 no podemos. No puedo, no se pudo. No puedo, no puedo. Rosita, muy dura la charla. Pues más o menos, señor Teresa, puedo ser peor, ¿no? Pues la verdad, yo oí y me parece muy bien que usted le haya puesto sus puntos sobre las cías. Pues es que yo pienso que no se puede seguir jugando con los muchachos como el gato y el ratón. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Rosa. ¿Desde cuándo están juntos? Pues, Rosita, la verdad es que yo no sé si volvieron. Sé que están en eso. Lo que sí estoy completamente segura es que ellos se aman con locura, Rosa. Sí. Y contra eso no hay ni madre ni Cristo que pueda. Usted tranquila que usted tiene una aliada en la casa. Ay, sí, mi chinita, mi julianita. Y la tía Teresa. No sabe cuánto me alegra escuchar eso. Lo que sí es que entre las dos tenemos que guiar a esos muchachos para que no nos vayan a meter en problemas ni se metan en problemas y hagan las cosas bien, Rosita. Sí, señora. Muchas gracias, doña Teresa. Yo me reuní con Elena porque teníamos unos temas que resolver. Ya, ustedes todavía tienen temas pendientes, ¿no? Bueno, ¿y quién? ¿Quién le fue con el cuento? No, no, no. Es que se dice el milagro, pero no el santo. Chismosos son los que sobran aquí en este barrio, ¿no? No, no es por chisme, no es por chisme, Pepe. Simplemente, si usted tenía cosas que resolver con la señora, ha debido traérsela aquí a la casa y no andar por ahí mostrándola por todo el barrio. Por favor, Isabel, no diga bobadas, ¿sí? Mire, durante muchísimo tiempo yo tuve el título de cornuda, sí, y me lo gané con todos los honores. Y yo sí quiero saber a qué atenerme antes de montarme al bruce equivocado. Isabel, no se trate así, por favor. Pepe, un momentico. Es que yo quiero saber cómo son las cosas porque pensé que con usted todo era diferente. Pues, está bien. Voy a contarle por qué llamé a Elena. Ah, qué bueno que acepte que usted fue el que la buscó, ¿no? Isabel, por favor, no saque conclusiones antes de escucharme, ¿sí? Mire, lo que le voy a contar, lo que le voy a decir, no se lo he dicho a nadie. Es que yo, yo pienso, yo estoy seguro, yo estoy seguro que Natalia Toledo es mi hija. ¿Qué? ¿Y... ¿Y Elena se lo confirmó? No, me lo negó todo. Bueno, menos mal, ¿no? Pero yo no le creí ni una palabra. ¿Por qué? Porque la conozco. Sé cuándo no me está diciendo la verdad. Y ustedes las mujeres pueden tener el sexto sentido, pero nosotros también intuimos, presentimos cosas. Yo sé que es de los míos. ¿Quién es de los suyos, papá? ¿Qué, papito? ¿Sabes qué, mamita? Verónica, Verónica. ¿Usted sí va a ir sin despedirse o qué? ¿No? ¿No? ¿Quién? Soy yo, Rodrigo. Hola. Qué agradable sorpresa. Ya salía para la fábrica. Pues, menos mal que te encuentro porque necesito que hablemos y no quiero que sea la empresa. Por tu cara veo que es grave. ¿Me preocupo? ¿Qué? Me va a hacer falta. A ver, usted se va a ir a hacer lo que más le gusta. Y eso a mí me alegra mucho, mucho. Yo sé. Bueno, me toca irme. Aquilo muchísimo. Yo lo amo. Se porta bien. Venga. Chao. ¿Tú en esas? Llamando a todas partes, averiguando por mí, Natalia Toledo, quien tiene todo bajo control en esas. No sabía qué pensar. Yo te llamé y me dijiste que estabas en una reunión y... ¿No te dije mentiras? Pero Rivas me dijo que... Rivas me cambió tres veces la hora de la reunión, así que le dije a Amanda que la cancelara. ¿Y entonces con quién te viste? Con mi primo Agustín. Le estaba ayudando a cerrar un negocio. ¿Un negocio en el barrio? No, no, no. Nada que ver. Un negocio con unos extranjeros. Por eso no te pude hablar. Porque estabas sirviéndole de traductor. Nenita, no me gusta que pienses cosas que no son. Claro que por otro lado, la verdad me alegra saber que todavía te preocupas por mí, que todavía piensas en mí. ¿Sago mis cosas y nos vamos? Sí, ya está. Bueno. Ya subo. Te tengo dos propuestas. La primera es que vayamos a la empresa y la segunda es que canceremos todo y pasemos el día juntos. ¿Qué dices? Ni una cosa ni la otra. ¿Tienes una tercera propuesta? Que me expliques qué es esto y qué está pasando aquí. ¿Qué? 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 ¿Y quién es de los suyos, papito? ¿De qué estaban hablando? Son cosas mías. Déjelo tranquilo, mami. Pero, ¿cuál es el problema? Que me cuenten de qué estaban hablando. ¿Por qué no me dice usted, señor Isabel, de qué estaban hablando? Pues, es que, Noelia, su papá tiene cosas que son de él y que no quiere contarle a nadie, ni siquiera a mí. Pero a mí no me gustan los secretos. ¿Por qué no me puede decir cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues, nada nuevo, nada nuevo. Estábamos hablando de la fábrica. Sí. Ah, de la fábrica. Sí. Estábamos retomando el tema de las recetas, era eso. O sea, que lo que usted siente que todavía es parte de su vida y es suyo es la fábrica. Es que esto es una conversación privada. Ustedes no deberían escucharla. Con permiso, me voy para la tienda. Pero, ¿cuál es el problema, Pepe? Que yo también me voy. Pero, ¿por qué no me dicen? Siempre hace lo mismo, Marquín. Ah, tranquila. No, es que no debería dejarme hablando sola. Él siempre hace eso. ¿Por qué no se calma y lo deja tranquilo, sí? Es como si estuviéramos nosotros hablando de un tema y nosotros y ellos llegan. Pues, ya estaban hablando de lo suyo y listo. Pero, ¿sí lo escuchó? A él le sigue retumbando en la cabeza lo que le hicieron en esa empresa. Le da rabia que le hayan robado sus recetas, sus ideas. Y se hace el que no y quiera venirme a decir que no le importa. Y es mentira. Mírelo como está. Esto claramente no es mío, Rodrigo. Y no me salgas con que es de la señora que te ayuda con el apartamento. O que se le cayó a la de los domicilios porque no te voy a creer. ¿Qué haces? Buscando verdades a las malas. ¿Y esto qué? ¿Se le iba quedando la mitad de la ropa a la mujer que metiste en la casa? Natalia... ¡Suéltame! Tranquila. Está bien. Sin evasivas, sin mentiras. Te voy a decir toda la verdad. Miren la obra que es. Y el Lucas no vino a abrir el negocio. Yo le garantizo que con Flor no está. Porque ese par, final, final, no va más como dicen por ahí. Eres un irresponsable. Me hizo perder la venta de todos los pelados que van al colegio en la mañana. Bueno, pues la recupera por la tarde. ¿Esto dónde lo dejo? Ahí, ahí, por favor. Oiga, Pepe. Yo sé que no es el momento ni el lugar. Pero es que me quedé pensando lo que usted me contó. ¿Sabe qué, Isabel? Yo no quiero hablar más del tema, ¿sí, por favor? Sí, yo sé que no quiere hablar del tema. Pero es que yo pienso en Noelia. ¿Usted se imagina cuando ella empiece a preguntar? ¿Usted qué le va a decir? Isabel, por Dios. Júreme por lo más sagrado que usted no va a abrir la boca. No va a decir ni una sola palabra. Pepe, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hablar? Yo no puedo decir nada al respecto. Tranquilo, ¿sí? Está bien, gracias. Vea, Pepe. Yo me tengo que ir a cuidar a su sobrina, pero ¿usted va a estar bien? Sí, vaya, vaya. Ella la debe estar esperando. ¿Qué hubo? Sí, sí, pero tranquilícese, relájese, que no le vaya a dar un patatús. No exagere, ¿sí, por favor? Ya, ya. Cualquier cosa me llama, ¿oyó? Vaya, por Dios, vaya. Don Pepe. Ay, al fin aparece, jovencito. ¿Y ahora qué pasó? Mire, lo que pasa es que yo no me suena el despertador. Ay, no me suena el despertador. Ay, no me suena el despertador. No me suena el despertador, jovencito. No me sirve, el otro día me dejó esto solo. Hoy no le suena el despertador. Así que, largo, váyase. Chao. ¿Pero, Don Pepe, qué? Sí, señor, está despedido. Vuelva más tarde, le saco la cuenta de lo que de hoy. Fin del problema. Yo necesito trabajo, Pepe. No, señor, lo necesita, pues, cuídelo. Joven, lo que uno necesita, lo cuida. Así que, largo, chao. Voy a sacarle la cuenta. Está bien, está bien, sin mentiras. Mira. ¿Quién es? No importa, no la conoces, Natalia. No quiero excusas. No te estoy diciendo mentiras, te estoy diciendo la verdad. No fue importante, no pasó nada. Por favor, te lo suplico, entiéndeme como yo te entendí a ti en su momento. Yo fui sincera contigo, Rodrigo. Yo te dije lo que me estaba pasando, te lo conté todo. Pero es que, Natalia, no es importante, te lo juro, no pasó nada. Yo, yo, yo no me puedo creer. Eres... Sí, sí, soy un imbécil, soy un estúpido, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero, pero también soy un hombre. Natalia, por favor, yo sé que has tenido momentos muy difíciles, sé que has pasado por situaciones muy graves, pero dime, ¿hace cuánto no estamos juntos? ¿Perdón? Sí, lo, lo acepto, soy, soy débil, soy un hombre, pero, yo, yo acepto mi responsabilidad, pero tú también debes aceptar la tuya. Mira, permitimos que, que esto se enfriara y nos distanciamos. Esto no es justificación, Rodrigo, no para mí. Antes de haber caído en tu debilidad, tenías que haberme contado todo esto, evitarme esta situación. Por favor, por favor, Natalia, Natalia, por favor, por favor, espera, Natalia. Rodrigo, te hago... Natalia, Natalia. ¿Sí te das cuenta? Mi papá vive amargado por los Toledo y dice que no. A mí, tampoco le eché mala onda a eso, no ve que estaban hablando de ese tema como cualquier otra cosa, ya. Pero, ¿por qué no lo habla conmigo? ¿Por qué no me dice las cosas a mí? Pues, porque la conoce, mi amor, al igual que yo, y sabemos que usted es loquita, va a esa fábrica y le prende fuego, y ahí sí, qué, we, madre, si nos metemos en un problema, ¿y esta vaina qué? Ese zapato creo que es de Leonardo, es que es muy desordenado, y bueno, tampoco es que haya mucho espacio acá para... Ya, ¿qué vamos a hacer con ese señor, Natalia? ¿Ah? ¿A eso vinimos, sí o qué? Ya, él me dijo que esta tarde iba a aprovechar para salir a buscar al... Es que no es solo que le diga, Natalia, no es solo que le diga, es que le dé un hijo de madre ultimátum de una vez por todas, ¿bueno? Ya, no te obsesiones con eso, ¿sí, Martín? Llámelo, llámelo, la veo, llámelo y pregúntele si consiguió algo, ¿qué hubo? No lo voy a llamar. ¿Entonces qué, usted quiere que se vaya o que se quede? Él dijo que se iba a ir. Bueno, Amelia, yo me voy para el tallero, ¿oyó? Y espero que me llame, pero es solo para decirme que ese man ya tiene donde irse, ¿listo? Qué talito, pues. Discúlpeme, señorita, pero usted todavía no me ha dicho que quiere comer. ¿No tiene por ahí una cartita? Pues sí, la tengo aquí en mi cabeza y muy clarita, por cierto. Entonces va a tener que decirme que hay porque es que yo todavía no seré de la mente. Pues sí. Para hoy tenemos albóndigas con puré de papa. ¿Y otra cosita no tiene? Arrocito con pollo que no puede faltar. O un chiquito con espinazo. No, 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 no. No, todo es hecho por mí. Le digo que tengo buena sazón y cuando yo le digo que tengo buena sazón es porque tengo buena sazón. ¿No tiene algo sin carne, sin salsas, que no sea frito, un poquitico más saludable? Eh, pues no. ¿Sabe una cosa? Me parece que usted debería pensar en ampliar un poquito más la carta chicia de aquí en su cabeza. Porque imagínese, viene alguien que no sea de aquí del barrio, una persona que solamente esté por aquí de pasada y usted, ¿qué le tiene para ofrecer? Nada. ¿Es cierto que no? No, 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 no diga eso, señorita. No, no, porque podemos improvisar. Tenemos lechuga, tomate, zanahoria. No, pero así va a ser muy complicado conquistar nuevos clientes. Pues, ¿sabe una cosa? Usted debería pensar en personas que son vegetarianas, macrobióticos, veganos. Los veganos y los ovolacto. ¿Vegetarianos? Sí, sí, esos. Pero debería pensar en añadir al menú hamburguesas de soya, de lentejas, cuscús. Cuscús, 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 cuscús que usted me hizo sostener a mí cuando me cogió la mano. Disculpe, señorita, pero es que usted es muy linda y tiene unos ojos divinos. Ay, muchas gracias. Pero, pero, la verdad, pues, no se hizo entender, o por lo menos yo no lo he entendido. Bueno, mire, no se preocupe, si usted quiere, yo le hago una lista de todas las cosas que tiene que comprar y va a ver lo que es ganar gente de verdad. Se lo aseguro. Se lo aseguro que sí. Yo pensé que usted ya se había ido del barrio. No, sigo acá. Ay, no, 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 no. Amanda, aquí están los informes de producción. Juli, ¿tú sabes dónde están a ti? No me contesta el teléfono, no aparece, lo tiene apagado, ¿qué pasa? Pues, no, yo sé que tenía algo pendiente, pero no sé ni dónde ni con quién. ¿Y te dijo a qué hora se iba a regresar o algo? No. ¿Por qué pasa algo? No, 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 simplemente que la necesito, gracias. Uy, máquina, ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué está sudando así? No, 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 es sudor, es agua fría que me eché en la cara. ¿Por qué? Que se me sube la temperatura, porque está haciendo calor, Amandita, y porque aquí tengo esta planilla que hacía falta y porque creo que me voy a dar un duchazo, creo que eso me haría bien. Máquina, usted está bien, ¿le pasa algo? Estoy siendo víctima de mi propio invento. Ay, Dios, qué calor, ¿qué está haciendo acá? Qué desespero. ¿Calor? Sí, calor, no, horrible. Yo tengo frío. ¿De verdad? ¿Será que estoy enferma, tengo fiebre o algo, maluquera? No, 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 estás bien, ya, estás bien. ¿Segura? Te lo juro. Pues, sí, cara, enferma no tiene. No. ¿Le puedo entregar, por favor, esto, Natalia? Muchas gracias. Natalia, mi amor, por favor, respóndeme. Contéstame, ¿sí? O llámame, por favor. Natalia, mira, sé que la embarré, asumo mi error. Mi amor, por favor, respóndeme. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Mi amor. Santa María. Sí, sí, señor. ¿Una reunión? Ahí le dejé cuatro nuevas recetas y ya quedó ampliado. Bueno, pues, la gente aquí. Pues, muchas gracias, señorita, muchas gracias. Pero, pues, la verdad me va a tocar ponerme en la tarea con diccionario en mano y ver qué significa todo esto, porque, la verdad, no sé. Y también hay que ver si todo esto se consigue aquí. Claro que sí se consigue. Mire, cuando usted quiera, yo lo acompaño, pues, al supermercado, vamos y compramos todo esto y ya. ¿Sí? Sí, claro, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. Entonces me está avisando. ¿Usted qué está haciendo? Le estoy ayudando al dueño de este sitio a ampliar sus horizontes. ¿Por qué no ha entendido que en este barrio nadie la necesita? ¿Y por qué no me dejas de hablar así, Lucas? Entiéndeme que si no te gusta, yo sigo siendo tu mamá, ¿ok? Perdóneme, señorita, no me diga que la persona por la cual el joven se ha estado emborrachando todos estos días es por usted. Esas flores están horribles. Esas flores que le gustan a las niñas. Cámbialas, están inmundas. Natalia, ¿cómo te fue? Ojalá pudiera decirte que bien. ¿Problemas? Sí, que nunca faltan. ¿Dónde está mi tía? En el estudio. ¿Problemas? A mí no me engaña. Don Alirio, sí, póngame una crema de leche y un queso crema y no se le vaya a olvidar mi vinito, ¿oye? Sí, Rosa va a estar pendiente, gracias. Bueno, tal vez. Mi amor, esa carita, ¿qué me la hicieron, Natalia? Que parece que todo el mundo está empeñado en enredarme en la vida con mentiras. Santa María iba exagerando con el tema de los plazos. Eso era de esperarse. ¿Tiene algo pensado? Acelerar las cosas. ¿Y se puede saber cómo? Ya intentamos dañarle el nombre a la empresa, meter gente de confianza, despedir empleados y nada de eso ha sido suficiente. ¿Su matrimonio? No, eso está prácticamente descartado. ¿Pero por qué, Rodrigo? Porque sí, porque no se dieron las cosas, hombre. Así que hay que movernos por otro lado. Es como va todo en el barrio. Pues ahí vamos. Han vendido una que otra casa, pero... Eso no es suficiente, hombre. Por ahí me enteré que la mujer de López ya salió del hospital, ¿no? Que está en silla de ruedas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la preocupación? No, Rodrigo, que pensé que estaba en coma. Decidí que me voy a quedar aquí definitivamente. Voy a estar en este hotel el tiempo que sea necesario. ¿El tiempo que sea necesario? ¿Para qué? Tú ya sabes para qué, Lucas. Alejandra. Qué pena, discúlpeme, pero es que no me ha... no me ha pagado. Ay, yo no me voy a ir debiéndole, ¿sí? Después hablamos, después arreglamos eso. ¿Qué? A mí no me mire, ojalá no se le haya perdido esa platica. Alejandra. ¿Cómo está? Alejandra, ¿no? Sí. Sí. Es que le quería preguntar una cosita. ¿Usted es la mamá de Lucas? Sí. Bueno, mucho gusto. Yo soy Florencia Guerrero, yo soy la novia. Ay, ¿qué tal? Mucho gusto. No sabía que tenía novia. ¿Cuánto llevan? Pues, a ver, lo que pasa es que en este momento estamos como en una pausa, pero pues ya juntos llevamos varios mesesitos, ¿sí, señora? Ah, bueno. Sí. Sí, las pausas a veces son necesarias. Eso sí, Lucas, pues, tiene su carácter, pero tenga la paciencia que es un muy buen muchacho, de verdad que sí. Ay, si tiene razón, él es una buena persona. No sé, pues, a mí me gustaría que cuando tenga tiempo me podría contar cosas de Lucas. Es que quisiera saber mucho más. Pues, claro, no, sí, señora, cuando usted diga, con todo el gusto. ¿Tiene tiempo ahora? Pues, estoy en la hora de almuerzo, pero, pero pues siquiera aprovechamos y nos tomamos algo. Ay, sí, 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 mucho mejor. Y usted se la lleva bien con Rosa. Sí. ¿Y ya fuiste a las casas de aquí atrás? Me dijeron que estaban rentando unos cuartos ahí. Sí, sí, pero ya no hay cuartos. Y lo que hay son apartamentos para rendar y yo no tengo presupuesto para eso. Ni menos estando solo. Pues, ni modos, yo entiendo. Tú no te preocupes que yo saco mis corotos hoy, me voy a dormir a un parque, abajo a un puente. Ay, Leonardo, ¿qué son las bobadas que estás diciendo? Ay, la verdad. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Tú cuánto tiempo me recibiste en tu casa y entonces yo te voy a sacar a la calle? Entonces, el afán es de Martín, ¿verdad? No. ¿No? No, 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 no es eso. Ay, fraca, si a Legua se nota que yo no le caigo bien a tu novio. Mira, lo que pasa es que él ya se dio cuenta que hay algo mal, que tú y yo nos veíamos bien, que nos llevamos a la perfección. Y como cuando estamos juntos, Rizos va, Rizos viene. No digas bobadas. Bueno, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Te quedas, obviamente? ¿En serio? Sí. Ay, yo sabía. Hola, mami. ¿Bien o no? ¿Ustedes qué? ¿Estás bien o qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bien. Se estaban calentando con el frío, ¿no? Sí, sí, bócuta. Sí, claro. Está teniendo mucho frío de su vida, si es que es buena, ¿no? ¿Sí? Sí, a muchos nos gustaría vivir como usted, ¿verdad? ¿Le parece? Claro. No, pero no crea, no crea. La profesión va por dentro, se sabe, ¿no? Seguro. Y la verdad, falta mucho para estar así como usted dice, bien, bien, bien. No, yo tengo que hacer una llamada, entonces yo me adelanto. Sí, ahora nos vemos. Gracias. Bueno. Suerte, ¿no? A dale. Cuide de mucho. La cuida, claro. Más que nadie, ¿oyó? ¿Qué estijo de madre recostado, qué? ¿Ah? Entonces ahora de cariñito va y cariñito viene, ¿sí? Ay, Martín, yo no quiero seguir peleando, ¿sí? No, Elia, yo espero que este abrazo haya sido el de la despedida, ¿oyó? No ha conseguido. ¿Ah, no? Ah, pues entonces yo se lo ubico, no hay ningún problema, yo se lo ubico. ¿Y en dónde lo vas a ubicar, Martín? Pues no sé, Noelia, en mi cama si es necesario que duerma conmigo, con máquina, no sé, pero en su casa no, no más.